Segundo test de pretemporada, victoria hoy con gol de Ilia, ¿cómo has visto el partido? Bueno, al final y al cabo son partidos para ir cogiendo sensaciones, ir cogiendo minutos y creo que hemos estado un poco mejor que la semana pasada, poco a poco sumando minutos, sumando cargas y mejorando poco a poco. A nivel personal ya son dos partidos con los nuevos compañeros, ¿cómo está siendo la adaptación? Bien, la verdad que muy bien, te adaptas muy bien y muy rápido a ellos porque son gente muy buena y que te ayudan y muy fácil, la verdad que muy contentos. El día de hoy te hemos visto ir una dupla con Abraham, en tu caso un poquito más de referencia, Abraham lo hemos visto caído un poquito más a banda, ¿cómo va también ese acoplamiento con el nuevo compañero Abraham que he salido dos de los nuevos? Bien, al final y al cabo Abraham tiene unas cualidades y yo tengo otras y al jugar los dos juntos pues yo intento aprovechar las cualidades suyas, por ejemplo en las peinadas yo correr al espacio y por ejemplo cuando yo venga a recibir también romper y la verdad que es muy bien, muy contento. Ya son más de una semana de entreno, ¿cómo se van notando las piernas? ¿Un poquito todavía ya cansadas? ¿Ya un poquito vais adaptando al trabajo? Al fin y al cabo estamos metiendo todas las semanas mucha carga y bueno, el cuerpo al principio sí que es verdad que le cuesta un poquito, pero poquito a poco se va adaptando un poco más y ya está, la pretemporada al fin y al cabo es lo que te sirve para durante toda la temporada estar a tope. Hoy he enfrentado a Rayos Sanluqueño, Tomare, próximo sábado, primer rival de superior categoría como Sanluqueño, ¿Cómo se afronta el partido? Al fin y al cabo como todos los partidos, con ilusión, es un rival que es superior categoría pero eso a nosotros en pretemporada no te importa mucho porque lo único que quieres es ir mejorando poco a poco y sumando minutos y nada, intentaremos hacer lo que el míster nos pide y de la mejor forma posible.